Por decisión del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, del cual yo formo parte como letrado, y también por iniciativa de las organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores del oficialismo, hemos presentado directamente al Ministerio de Gobierno, a través de una persona, la denuncia ante la Justicia Federal contra este grupo de personas por la posible comisión en calidad de coautores de los delitos de usurpación de autoridad, portación ilegal de arma de guerra y asociación ilícita agravada, que están previstos y penados en los artículos 247, 189 bis, séptimo párrafo y 210 bis del Código Penal Argentino. Porque en primer lugar, este grupo se ha presentado públicamente vistiendo uniformes militares, portando insignias militares en el sentido de uniformes militares, se pintó la cara, y eso está prohibido por el Código Penal. Ninguna persona puede salir a la calle, o sea, públicamente, ostentando uniformes o insignias de una función pública que no ejerce, que no le corresponde. Porque genera confusión en la sociedad. Imagínense si una persona sale a la calle vestido de policía y portando un arma, aunque sea de juguete, ya no sabe la persona si es un policía verdadero o un policía falso. Y eso ya genera inseguridad, inseguridad, ¿no? Y lo mismo si fuese un militar, ¿no? Si fue un militar sale a la calle, una persona disfrazada de militar con armas, la gente no sabe si está frente a un soldado armado legalmente por el Estado o ante un farsante. Entonces, eso genera inseguridad. Por eso el Código Penal lo prohíbe a eso. Y le establece, sí, una pena menor, pero es delito. Entonces, es el primer delito que estos sujetos, a nuestro entender, han cometido ya en fragancia. Ahora, a su vez, esas armas que portaban, ellos dicen que son de utilidad, pero eso dicen ellos, no sabemos. Entonces, debe ser objeto de investigación porque a prima fase surge que portaban armas sin ningún tipo de autorización, porque por todo un arma se requiere autorización, inclusive un arma de uso civil. Imagínense un arma de guerra. Y además, este grupo lleva a cabo accionarios públicos contra el sistema democrático constitucional porque reivindica, y sobre todo su líder, públicamente, crímenes de lesa humanidad, que ya fue un declarado existente por la justicia argentina y por el cual fueron condenados judicialmente represores, Videla, etc. Reivindica todo eso y también reivindica delitos contra el orden constitucional porque reivindica el delito de sedición cometido en el año 1990 por un grupo del ejército autodenominado Carapintada, por los cuales fueron juzgados y condenados determinadas personas. Por ejemplo, Seineldín. Y este sujeto lo reivindica, reivindica ese delito declarado existente por la justicia y a los sujetos condenados judicialmente por ellos. Y eso constituye otro delito penal que se llama apología del crimen, que está en el artículo 217 del Código Penal, que dice que será penado toda aquella persona que públicamente reivindicare un delito penal declarado existente por la justicia o aún condenado judicialmente por un delito. Entonces, esta organización hace eso y a su vez, mientras hace esto, está compuesto como mínimo por 10 personas. Nosotros ayer denunciamos a 11, pero son 15 las que tenemos identificadas, 11 varones y 4 mujeres. Y a su vez tienen una organización de tipo militar. Con lo cual, encuadraría en la figura de asociación ilícita agravada del 200.000 del Código Penal, que justamente dice que encuadra en ese delito una asociación compuesta, un grupo compuesto por mínimo 10 personas que tengan una estructura de tipo militar. No dice que tiene que ser militar, dice que parezca como militar. Y bueno, estos sujetos cumplen ese requisito. Porque están enfermados como militares, se pintan la cara, tienen armas. Entonces, por eso también lo denunciamos por ese tercer delito. Y esa es una asociación ilícita agravada, porque ese delito tiene una pena de 5 años a 20, porque ese delito se incorporó, esa figura penal se incorporó a la figura penal argentina, al efecto de que no ocurra más en la Argentina la existencia de esos grupos clandestinos armados, parapoliciales, paramilitares, o sea, paralelos al Estado, que ejercen violencia contra la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!